Un afectuoso saludo a todas las personas que están con nosotros hoy esta tarde en el webinar dedicado a la prevención del suicidio. Vamos a hacer un coloquio, una mesa redonda, una conversación con personas que tienen un recorrido profesional y que realmente nos pueden aportar muchísimo en una semana tan especial y tan importante como cuando se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Voy a introducir a las personas que nos van a acompañar esta tarde. Tenemos con nosotros al doctor Víctor Pérez Solá, director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital de Almar de Barcelona y es miembro también del CiberSAM, Centro de Investigación de Biomédica en Red de Salud Mental. Buenas tardes Víctor y muchas gracias. Nos acompaña también Judith Pons Baños, es enfermera especialista en salud mental, es una persona que es un referente por todos sus años de experiencia en todo lo que es el abordaje en conducta de prevención y en conducta suicida y trabaja en el consorcio hospitalario y del Hospital de Almar de Barcelona. Muchas gracias y buenas tardes Judith. Nos acompaña y tenemos a Vanessa Pera Guardiola, que es psiquiatra y es responsable del área Infanto-Juvenil del Parc de Sant Joan de Déu, de las Terras de Lleida y tiene una amplia experiencia en este campo de edad. Es importante abordarlo. Muchas gracias Vanessa por estar con nosotros esta tarde. Y por último, Cristian Segura, periodista con una amplia trayectoria en medios de comunicación, tanto en prensa escrita, en radio, televisión. También es escritor, es premio Josep Pla de Narrativa en el 2011 y además es el autor de la obra que nos lleva hoy esta tarde a hablar de ella, que es La Sombra del Ombud. Es un, a raíz de una circunstancia, de un día habitual, normal, se convierte en excepcional y le lleva a escribir esta obra. Hablaremos de ello con él. Muchas gracias Cristian por estar con nosotros. Estamos en un contexto de un webinar que forma parte de una plataforma que se llama SOM, que pretende y de hecho lo consigue generar un encuentro de profesionales y además de aportar la experiencia, datos que sean material de provecho y que sean de referencia junto a los testimonios y sobre todo experiencias vitales en primera persona que podemos ofrecer todas las entidades que formamos parte y que hemos colaborado, que colaboraremos con esta plataforma tan importante que acaba de iniciar su andadura. Por lo tanto, hoy vamos a empezar con un tema que realmente es importante abordar y permítanme que diga una frase de la doctora Carmen Tejedor, pionera en el campo de la prevención del suicidio en nuestro país donde lo importante para prevenir el suicidio es hablar. Y este es el leitmotiv de nuestra charla, nuestro encuentro de hoy. Vamos a hablar del suicidio y cómo prevenirlo. Es importante porque uno de cada 20 personas van a vivir la experiencia de una muerte por suicidio en el último año de su vida y uno de cada cinco personas lo van a vivir a lo largo de su vida. Estamos delante de un fenómeno que afecta a nivel mundial. Cerca entre 800.000 y casi un millón de personas mueren por suicidio en el mundo y más de 3.500 personas lo hacen en nuestro país. Por lo tanto, es necesario que podamos hablar creando y ofreciendo y aprovechando este espacio de serenidad, de análisis y desde la experiencia profesional y tal que cada uno de nosotros podamos aportar. Así que sin más preámbulos, sí que os voy a avisar de que tenemos, como veréis en la plataforma, en el webinar, hay un apartado en el que hay un chat donde podéis realizar preguntas o cuestiones que en la parte final de este encuentro yo trasladaré a los ponentes para que puedan ser contestados. Así que sin más preámbulos, vamos a dar paso a un pequeño testimonio de una persona que se llama Cristina. La verdad es que nunca me imaginé que mi madre muriese por suicidio, pero supongo que sería que es porque es incomprensible para mí y una cosa incontrolable que dices, no puede ser que esto me suceda a mí. Bueno, lo más impactante para mí fue que me cambió mucho la imagen que tenía de una persona que se suicidaba, porque para mí era alguien que no tenía nada en la vida, que no tenía trabajo, que no tenía familia, que realmente no tenía ningún sueño por el que seguir adelante, ¿no? Y es una cosa que no entraba dentro de mis planes, de mis esquemas. El instinto más primario de cualquier animal es la supervivencia, ¿no? Y cuando esto falla, pues es porque es un problema, no es una cosa natural que suceda. Así que primero eso, que separen, que tomen consciencia de lo que les sucede y que sean ellos mismos los que se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque tú lo sabes en el fondo. Sabes cuando empiezas a portarte mal contigo mismo, quizá cuando empiezas a tener pensamientos autodestructivos o cuando a nivel de conductas también te empiezas a alejar de la gente, eso, dejas de comer, dejas de hacer tus cosas, ¿no? Quizá lo más complicado de esto es que es muy progresivo, ¿no? Y no te das cuenta. La gran suerte, ¿no? El milagro de encontrar una asociación, la Cecilia Borràs, la de SAS, que era específica, bueno, para el tema del suicidio, concretamente, que me fue de mucha ayuda, pero muchísima. Hice un grupo de soporte con ellos que duró aproximadamente unos diez meses y era todo con gente que había perdido también a alguien por suicidio. Diferentes pérdidas. En mi caso era la madre, en otros era el hijo, en otros el padre, en el hermano, ¿no? Y para mí fue un paso hacia adelante, bueno, muy definitivo, ¿no? Que te ayuda durante un periodo de tiempo pues a empezar a gestionar todo este proceso que es el duelo, ¿no? Que parece que sea interminable y, pero bueno, poco a poco, con ayuda es más sencillo. Hemos escuchado a Cristina y ha perdido a su madre por suicidio. Voy a dar paso al primer ponente del encuentro de hoy, Víctor. Es inevitable cuando estamos hablando de prevención del suicidio y empezar a hablar de prevención es cómo estamos o cómo podemos hablar de prevención, qué están haciendo las instituciones, los organismos. Por eso primero que te planteas, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué se está haciendo para poderlo prevenir? Gracias. Gracias, Cecilia, y muchas gracias a los organizadores. La verdad es que en los tiempos que corren poder reunirnos, aunque sea telemáticamente, para hablar de este tema, a mí me parece esencial, sobre todo en una semana como esta, el jueves, mañana, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. A mí me parece que todo lo que ayude a difundir este mensaje y a hacer conscientes a todos de lo importante que es prevenir este tipo de muertes nos va bien a todos. Espero que hoy, pues los que estáis ahí escuchándonos, pues saquéis algún mensaje. Yo intentaré daros los mensajes que me parecen más importantes a mí. Como decía Cecilia, casi 800.000 personas en el mundo se suicidan a lo largo de año. En Cataluña mueren algo más de 550 personas cada año, y eso hay que tenerlo así. Y por cada persona que se suicida se estima que bien te lo intenta. Es en estos momentos, y es probablemente uno de los primeros mensajes importantes, la muerte inevitable, y el remarco evitable, porque se ha demostrado que se puede evitar, más frecuente en nuestro país. Estas cifras frías, pues dices, bueno, ¿qué pasa alrededor? Hay unas cuantas cifras que yo pienso que vale la pena relativizar. Por ejemplo, las muertes por tráfico no son tan importantes, pues bueno, por cada persona que muere por tráfico mueren dos por suicidio. Los homicidios en Cataluña, por cada persona que muere por homicidio mueren doce por suicidio. Todas las muertes son horrorosas, la violencia de género es horrorosa, pero hay que tener en cuenta que por cada mujer que muere por violencia de género mueren 75 personas por suicidio. Claro, estas cifras empiezan a hacer una dimensión de esto de que solo se hable del suicidio, la semana del día de prevención del suicidio, pues tarde o temprano tendremos que corregirlo. Y de hecho, muchos de los que estamos aquí nos llevamos unos cuantos años ya. Carmen fue la pionera y los demás hemos ido ahí intentando que esto de suicidio se abre de la forma tan abierta como se abre la prevención en accidentes de tráfico. En accidentes de tráfico hemos sido capaces de disminuir las muertes a la mitad. Bueno, es una muerte imitable y hay que tenerlo como tal. Cuando hablamos de por qué la gente se suicida o tiene vida de suicidio, la verdad es que como muchos problemas que hay en salud mental es multifactorial. Hay factores genéticos, lo que nos pasa en los primeros años de vida parece que es bastante importante, sobre todo aquellas personas que aún sufren abusos o malos tratos, la verdad es que van a tener más riesgo de suicidio. Y un factor común y de una importancia capital en el tema de suicidio es que la mayoría de las personas que cometen un suicidio que lo intentan, hasta el 80 o 90% de los enfermos o de las personas que lo intentan, son personas que tenían una enfermedad mental. La depresión es la enfermedad mental que más se relaciona con mucha diferencia. El otro tema que hay que tener en cuenta en depresión, en suicidio, es que es una muerte evitable. Evitable quiere decir que hay sitios donde han conseguido disminuir la tasa de suicidio. Hay países, en Dinamarca, en algunos países de Europa y de Estados Unidos y de zonas de Estados Unidos, gracias a campañas muy intensivas, han conseguido disminuir la tasa de suicidio. No es una aventura o un empeño en el cual de alguna manera no tengamos evidencia. Tenemos evidencia de que hay una serie de cosas que funcionan. ¿Qué funciona? Pues básicamente lo que funciona son las intervenciones multifactoriales. De poco sirve hacer una cosa solo. Parece que en la prevención de suicidio, en los países donde han conseguido disminuir las tasas de suicidio de una forma importante, Dinamarca, por ejemplo, es el paradigma y el que mejor se estudia en estos momentos, pues lo que hacen es diferentes cosas. Y lo que hacen es evaluar qué tiene evidencia y lo ponen en marcha. ¿Qué tiene evidencia para prevenir el suicidio? Esencialmente lo que tiene evidencia en estos momentos para prevenir el suicidio es alejar a la gente de los riesgos. O sea, si en un país se utilizan armas de fuego, prohibir las armas de fuego. Si hay en una ciudad un puente a través del cual se tira a la gente, vallar el puente o poner un policía ahí en el puente que proteja a las personas. Defender o tratar de forma correcta la depresión es una de las cosas que ha demostrado respectivamente que es eficaz para prevenir el suicidio. Y algo que es tremendamente eficaz es, bueno, aquellas personas que tengan el principal factor de riesgo, que es ni más ni menos haberlo intentado previamente, ponerles alguna forma de control y de vigilancia o de alguna manera ser proactivos para evitar que estas personas lo vuelvan a repetir. Recuerdo que Carmen tenía una palabra que decía hay que poner a cada una de estas personas una especie de ángel de la guarda. Bueno, ángel de la guarda no vamos a poder poner, pero sí que podemos poner gente que nos ayude. En ese sentido, la realidad es que lo más eficaz que podemos hacer es que las personas que tengan ideación o que hayan intentado suicidarse que tengan control. Eso parecería sencillo. Hace unos años, en Madrid cuando se miraba esto, pues lo que vieron es aquellas personas que iban por un intento de suicidio a un servicio de urgencias, un intento de suicidio a un servicio de urgencias, vieron a ver cuántas de ellas hacían un seguimiento posterior. La verdad es que, pese a que realmente eran intentos de suicidio algunos graves, solo una de cada cuatro personas realmente acudía a un psiquiatra, acudía a los servicios de salud mental. Por eso, entre otras cosas, se han puesto el foco y en Europa lo están haciendo todos los países, en intentar poder seguir a estas personas que tienen ideación o que han tenido ideación de suicidio, porque son los que mayor riesgo tienen. En Cataluña se implementó hace unos años, en el 2014, y la verdad es que hemos sido pioneros y tenemos probablemente el mejor registro de tentativas de suicidio que hay en Europa en estos momentos. Un plan pionero que es el Código Riesgo Suicidio, que consistía, y hay una compañera que os hablará más en detalle, con lo cual yo no daré muchos datos sobre el Código Riesgo Suicidio, consistía esencialmente en aquellos enfermos con riesgo, pues había un sistema que automáticamente antes de diez días les proponía a los enfermos o a las personas cuando no tuvieran enfermedad mental, les proponía una visita en el Centro de Salud Mental y al cabo de 30 días se les llamaba por teléfono para ver si el circuito había funcionado y si no había funcionado, por volverlos a arrendar. En estos momentos hay aproximadamente 17.000 episodios de tentativas de suicidio, que está dando muchísima información que estamos analizando y que nuestra compañera después nos contará en más detalle. Decíamos que el 25% iban al psiquiatra o al Centro de Salud Mental. En estos momentos, ya gracias al Código Riesgo Suicidio, en Cataluña, más del 60% son visitados en el Centro de Salud Mental antes de diez días de hacerles la tentativa. Y el 90 y tantos por ciento reciben una llamada telefónica que cuando está Cristina por aquí, participó mucho en este tema, inicialmente decíamos, ¿qué va a pasar con la gente cuando les llamemos para preguntarles cómo se encuentra después una tentativa de suicidio? La gente que está trabajando ahí, lo que te dicen es que la gente está encantada y que agradece muchísimo que alguien les pregunte cómo están después de pasar por una situación así. ¿Qué más podemos decir de la prevención del suicidio? Pues bueno, el suicidio es un problema sanitario, lo tenemos todos muy claro, pero no solo es un problema sanitario. En estos momentos la limitación más importante que tenemos en prevención del suicidio no es el número de horas de psiquiatra, de psicólogo o de enfermedad de salud mental que pongamos a disposición de la prevención del suicidio. No es eso. Los médicos de cabecera están tomando conciencia de este problema y están tratando muy bien la depresión. En estos momentos el problema más importante que tenemos es que no somos capaces de hacer lo que han hecho los de tráfico. Los de tráfico ponen multas, no vamos a multar a la gente que tenga dirección suicida desde luego, pero han conseguido concienciar a la sociedad de que todos somos un factor esencial de la prevención del suicidio. Hay una serie de cosas que todos tenemos que saber. No puede ser que cuando una persona te cuenta que tiene ganas de morirse, que no quiere vivir, que así no vale la pena vivir, nuestra contestación sea no digas tonterías, vamos a tomar una cerveza y hablar de otras cosas, vamos a hablar de fútbol, que es mucho más cómodo. Socialmente tenemos que llegar a la idea de que los radares, en el caso del suicidio, somos los que estamos alrededor de la gente que tiene ideas de suicidio. Y además la inmensa mayoría de la gente, esto es un tabú que tenemos clarísimo que no es así, la inmensa mayoría de la gente que se intenta suicidar o que se suicida avisa. Avisa de alguna manera, con conductas o de forma explícita, pero es que incluso cuando se avisa de forma explícita realmente la mayoría de nosotros no hacemos caso, preferimos mirar a otras cosas. Yo voy a leer simplemente, porque me parece muy útil y me parece que para el público que tenemos y para el público en general, es muy útil leer cuáles son los cinco pasos que hay que hacer para ayudar a alguien con riesgo de suicidio. Los cinco pasos es, uno es preguntar, preguntar, preguntar y preguntar, y sobre todo cuando alguien te da señales, interpretarlos correctamente. El otro tema es lo mismo que hacemos en un accidente de tráfico, a nadie se nos ocurre cuando es un accidente de tráfico y alguien en la acera, dejarlo ahí, lo cubres, te quedas al lado, llamas a la ambulancia y te aseguras que esa persona hace un recorrido para buscar ayuda. Hay que mantenerlo a salvo, hay que evitar que se mate. Después hay que escuchar sin juzgar, intentar convencer a alguien que tiene ideas de suicidio, de que esto es un error, lo único que consigues es culpabilizar. Muchas veces simplemente hay que dejar pasar el tiempo y estar ahí al lado y esperar que la persona baje ese pico de intoxicación emocional que tiene cuando hace un intento de suicidio y realmente sea abordable por los medios que nosotros tenemos. Hay que intentar apoyar a las personas que tienen esta situación, a que conecten. Muchas veces hay una pregunta que te hacen todos los estudiantes, pero si una persona te dice que tiene ideas de matarse, tú se lo dices a la familia, y tanto que se lo diga a la familia, a quien haga falta para que ejerzan de cinturón de seguridad de esa persona. O sea, es que es una persona que si no haces algo se va a matar. Y después otra cosa que nos olvidamos es que cuando alguien tiene esa conducta hay que acompañarlo, escucharlo y sobre todo estar pendiente de los días posteriores. A veces hacemos grandes actuaciones en un momento dado y después nos olvidamos de que ese amigo tiene ese problema y es ahí donde te vean los sustos realmente importantes. Estos eran los mensajes más importantes que os quería transmitir. Y dejar para el final algo que ya he comentado, pero que me parece que vale la pena mucho, mucho remarcar. Cuando nosotros estábamos discutiendo el Código de Ries o Suicidio, una de las cosas que hicimos fue pedir un informe al Comité de Bioética de Cataluña. La realidad es que el Comité de Bioética de Cataluña nos contestó diciendo que era una magnífica idea y que lo pusiéramos en hizo críticas porque es un comité de bioética. Pero hizo una postilla que después he hablado con algunos de los miembros del Comité y se sienten muy orgullosos de haberlo hecho. O sea, había un trozo en que decía intentar suicidarse no quiere decir que uno siempre esté con una enfermedad mental. Tenían razón, son pocos, pero tenían razón. Y decían algo así que la muerte por suicidio es una muerte libre y que es una decisión personal. Claro, cuando leímos eso, los que estábamos trabajando en ese tema pensábamos que esta gente no ha entendido nada de lo que nosotros le estábamos diciendo. Al cabo de unos días nos dimos cuenta que los que no habíamos entendido nada de lo que estaba pasando éramos nosotros. Por lo que nos lo decían, eso es lo que piensa la sociedad. Y eso es lo que tenemos que, a través de charlas como esta, semanas, días de prevención de suicidio, predicar, predicar y predicar, tenemos que intentar cambiar. Muchísimas gracias. Yo aquí lo dejaría. Después seguro que hay un debate entretenido. Gracias, Cedilia. Y gracias a todos. Muchas gracias, Víctor, por tus excedentes aportaciones y desde luego has abierto muchísimos puntos en que se podría reflexionar, pensar y muchos deberes apuntados para poder plantear no solamente a personas que están en el día a día, sino en la población general. Es muy importante que las personas vuelvan a aprender de nuevo lo que supone el sufrimiento emocional de una persona, que a veces nos olvidamos de ello. Muchísimas gracias, Víctor. Voy a dar paso a la siguiente ponente de la tarde. La tarde es Judith Pons. Nos une muchísimos años. Hemos crecido, bueno, yo he crecido también junto con ella. Es una enfermera de salud mental con una experiencia increíble en el manejo de conducta suicida. Y bueno, Judith, estábamos hablando de prevención y sois esenciales en el equipo que se necesita para poder trabajar con estas personas y en estas situaciones a veces tan dificultosas, tanto con pacientes, con los usuarios y también con las familias. ¿Qué nos puedes explicar en torno a tu experiencia? Muchas gracias. Hola, buenas tardes Cecilia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Es un inmenso placer formar parte de esta mesa, de este webinar. Bueno, yo os venía a contar un poquito la modesta experiencia que tenemos en la comarca de Osona. Solo contextualizar un poco. Osona es una comarca que está en la Cataluña central, pequeñita, 150.000 habitantes, poco más. Y yo estoy en el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital de Referencia. Entonces, voy a remontarme un poco para entender de dónde sale esta vocación de intentar prevenir el suicidio, que es un poco los que estamos aquí, que estamos en esto. Cuando se publicó el mapa sanitario, sociosanitario y de salud pública de Cataluña, correspondiente a los años 99-2004, se vio que en nuestra comarca la mortalidad por trastorno mental en mujeres era significativamente superior a la catalana. Aquí, bueno, el tema desde calidad, desde los técnicos de mortalidad, dijeron, qué está pasando aquí nosotros como hospital de referencia, qué podemos hacer al respecto. Y al asociar trastorno mental se dijo, esto será suicidio. Y se empezó toda una tarea de investigación, de ver cómo podíamos cambiar estas cifras. Entonces, se contactó con el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, porque si queríamos saber qué pasaba con los suicidios, teníamos que saber quién se estaba suicidando. Y se firmó un convenio en 2006, era esto, con el Instituto de Medicina Legal y se constituyó la comisión mixta, que está formada por miembros del consorcio hospitalario de Vic, área de calidad, de mortalidad, del servicio de salud mental y también la participación del forense. Entonces, en esta comisión lo que se hace es ver muy en tiempo real los casos que se suceden en la comarca para intentar ver qué se pudo hacer diferente o qué hubiésemos podido prevenir para cambiar esto. Evidentemente, el suicidio es multifactorial, hay muchas cosas que desde el hospital no podemos hacer, pero como ya decía el Dr. Pérez, una de las cosas que sí que podemos hacer es tener en tratamiento a las personas que tienen trastorno mental. No todas las personas que tienen trastorno mental van a tener una conducta suicida, pero sí que sabemos que hay relación. El Dr. Pérez lo ha dicho, la mitad de los que se suicidan tenían una depresión. Entonces, esta era una parte importante. Y la otra que se vio eran las personas, que apuntaba el Dr. Pérez, que tienen un intento de suicidio. Sabemos que un 20-40% de los que se suicidaron tenían un intento previo. Por lo tanto, esta era una población diana. Y empezamos a hacer diversos programas en torno a esto. Uno, el primero que empezamos en octubre de 2010, fue un grupo para personas que tenían más de un intento de suicidio. Era un grupo estructurado, psicoeducativo, pensado en dar herramientas a estas personas para no repetir el intento y poder prevenir así el hecho de poder acabar en la muerte. Entonces, esta fue la primera de las acciones que se mantienen. Vamos haciendo este grupo cada año. Bueno, y en 2012, el que entonces era el jefe de servicio, el Dr. Arrupa, que ahora está en Reus, dijo en Sabadell, en Reto de la Xampla, están haciendo algo, porque ya se estaba con todo el tema del Código Reus del Suicidio, para tratar a las personas que han intentado suicidarse. Y hay una enfermera que les llama. Entonces, aquí empezamos nosotros, en octubre de 2012, con este protocolo que se amplió en 2014 con el Código Reus del Suicidio. Sencillamente, ¿qué hacemos? Persona que se ha intentado suicidar, como dice el protocolo, visita antes de los 10 días. Y aquí, lo que difiere un poco de lo que es el Código Reus del Suicidio, nosotros hacemos un seguimiento por parte de enfermería de este paciente durante un año, que es un seguimiento telefónico presencial, según refiera la persona, y según necesite la persona. Si la persona está bien y no quiere, una llamada de vez en cuando ya está. Si la persona necesita, nos puede llamar, puede venir a vernos, con la intención de hacer este acompañamiento que después de una situación tan complicada como es haber intentado quitarse la vida, poder ver cómo está esta persona, acompañar, resolver dudas, intentar estar ahí, dar apoyo. Es que no quería extenderme mucho y me he alargado mucho con lo otro. Otras cosas luego que hacemos, el grupo, esta intervención, tenemos un grupo más de larga duración, ¿no? Porque las personas que participan en el grupo, después de tantas sesiones, están como un poco huérfanos de atención y quien quiere, puede seguir viniendo cada semana a reunirse y a hablar de lo que necesite a nivel grupal. A nivel individual también tenemos este espacio. Y luego, ya como bien sabes, Cecilia, que nos ayudaste muchísimo a poner en marcha el grupo de supervivientes a aquí en Osona, que se reúnen una vez al mes y que la verdad que ha ido muy bien y que la valoración es estupenda. Y nada, luego en el debate hablamos más y concretamos más cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Judith. Es valuosa tu aportación en cuanto pone de relieve lo importante que es la observación. Aquello en lo que estás trabajando, en cómo es importante la observación de tu día a día y poder sacar algo que pueda ser útil y, en este caso, tan relevante como es poder salvar vidas. Porque estamos hablando de esto de salvar vidas. Y como, evidentemente, coincidente con el Dr. Pérez, es focalizar, el foco está en el seguimiento. Que las personas que hayan hecho tan solo una tentativa, incluso podríamos, quizás esto hablaríamos después, pero incluso que tuviesen una ideación, que viniesen. Porque la ideación es el inicio, ¿no? Y el foco está en el seguimiento. El acompañamiento es fundamental. Y esto se está reforzando. Y esto se puede estar hablando a nivel de una experiencia, vamos, que lleváis muchísimos años trabajando y que está funcionando muy bien. Muchísimas gracias, Judith, por tu aportación. Gracias. Seguimos en este interesante, bueno, ya lo veis, con esta compartición de experiencias de personas profesionales. Y vamos a seguir con la visualización de otro pequeño, bueno, de un gran testimonio también. Vamos a la entrada a un vídeo con el testimonio de Julián. ¿Qué es el tema de Julián? 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 No, jamás, jamás pensé. Llegué a pensar que mi hijo se terminaría muerto por suicidio. Es un tema que nunca lo piensas. Es un tema que siempre te queda una esperanza de que pueda salir adelante, de que se pueda enganchar a la vida otra vez. Nunca, no, no puedes pensar que tu hijo vaya a morir por suicidio. Lo que más me sorprendió es que hay más gente que ha pasado por lo mismo, que está pasando por lo mismo y luego es la soledad del vacío que hay, el que no puedes hablarlo, no puedes exteriorizarlo. Es un tema que no puedes comentarlo con la gente, no sabes cómo hablarlo y la gente no sabe cómo entrar o cómo hablar. Es un tema tabú. Eso es lo que más me sorprendió. Y también me sorprendió que realmente hay mucha gente que está pasando por lo mismo y lo está pasando muy mal. Porque no pueden hablarlo, no pueden explicarlo, no pueden exteriorizarlo. Es que la soledad del suicidio es peor, es muy malo. Yo lo que haría sería dar y explicar en las escuelas, en los colegios, en los CAPS, que se exteriorice, que se hable, que la gente política lo comente, que salga a la luz, que sea un tema muy natural, que sea la cosa más natural como cualquier otra enfermedad. Que se hable en los colegios, que se hable en las escuelas, en los centros de día también, por el tema de los abuelos. Es un tema que se tiene que exteriorizar. Es un duelo muy duro, se tarda muchos años en hacerlo, se tarda muchos años en pasarlo, pero sí que les puedo dar o transmitir una esperanza de que pueden salir adelante. No eres el mismo, no vives igual, eres otra persona, no tienes las mismas ilusiones. De hecho, no tienes ilusiones, pero sí que puedes empezar a vivir. La gente que está mal, gente que ha pasado por esto, que ya no tienen más remedio, que están medio... no tienen vida, pero que piensen que sí que se puede salir de... Entonces, yo creo que es muy importante ir a una asociación, puede ser de SAS, puede ser cualquiera, depende de la ciudad donde esté, pero que él se encuentre, que haya profesionales que le sepan guiar y le sepan dar herramientas suficientes para que él pueda salir. Hemos oído el testimonio de Julián, un padre que perdió a su hijo por suicidio. Permitirme que sí que me toque un poco esta experiencia vital. De hecho, nunca te puedes llegar a imaginar que tu hijo o tu hija puede morir por suicidio. Es una de las situaciones más terribles que una persona pueda vivir. Pero, como dice Julián al final de su intervención, en su vídeo, se puede salir con ayuda. Es sorprendente, porque estamos en las dos intervenciones anteriores, el foco, o sea, nos estamos refiriendo siempre a acompañar, acompañar a aquella persona. Los supervivientes que hemos vivido una experiencia de una muerte por suicidio, necesitamos también este acompañamiento. El dolor emocional necesita estar acompañado siempre, en cualquier circunstancia, y en cualquier circunstancia vital de la persona. Y esto es muy importante. No hemos de llegar a unos extremos tan terribles y tan, a veces, trágicos y traumáticos. Y creo que esto es un aprendizaje que todos hemos de hacer, saber acompañar. Tenemos un problema en una sociedad que todavía es más fácil decirme duele un diente, a decirme siento triste. Y esto es lo que creo que es importante destacar también. Bien, yo creo que Julián ha planteado cosas importantes. De hecho, estamos hablando de la muerte por suicidio de un joven. Con ello voy a dar paso a la siguiente ponente de esta tarde, a Vanessa. Vanessa, tenemos que la muerte por suicidio es la segunda causa de mortalidad entre las personas en un rango de edad entre 15 y 29 años. Esto es una cifra y estamos en una situación un poco crítica. No nos podemos permitir este lujo. Hemos de empezar por la infancia, en la juventud, para tratar este tema, para que cuando sean adultos no llegamos a tener unas cifras tan altas. Si yo he tomado, me he tomado la libertad, bueno, he ido a buscar ya por curiosidad. Si vamos a buscar menores de 15 años, hay 7 fallecidos. Duelen, aunque sean pocos, pero duelen. Duelen terriblemente que menores de 15 años mueran por suicidio. Bueno, Vanessa, hablamos de prevención en Infanto Juvenil porque es necesario hablar. Y quizás necesitemos otros parámetros, otras orientaciones. Explícanos. Gracias. Hola, Cecilia y al resto de las asistentes. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la introducción. Y a la plataforma SOM Salud Mental para invitarme a este webinar. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí entre todos vosotros con los compañeros y es un placer poder compartirlo. Bueno, voy a intentar compartir pantalla porque sí que he preparado una pequeña presentación porque quiero mostraros algunos datos en cuanto a población Infanto Juvenil de forma breve y después también os explicaré un poquito cuál es el programa que nosotros implementamos en el CSMIC de Lleida, en la red Infanto Juvenil, y un poquito de datos también, de cómo estamos y cómo llevamos todo el tema del COVID también. Os daré como unas pinceladas. Entonces, Cecilia, si me puedes indicar cuándo compartas, si se ve bien y se visualiza bien, yo te lo agradezco. De acuerdo. Voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí, adelante. Vale. Bueno, primero que todo, quería remarcar que la etapa de la adolescencia es una etapa de muchísimos cambios a nivel físico y a nivel emocional. Es cuando el joven busca su identidad y, además, es cuando se forma la personalidad hacia la edad adulta. Entonces, todos sabemos que la etapa de la adolescencia es una etapa crítica en muchos momentos, porque el adolescente tiende a buscar su rol, no acepta las normas, no acepta los límites, se revela contra el adulto, contra la autoridad, ¿no? Y es cuando el joven se va preparando hasta estos diferentes roles a nivel social y a nivel individual, ¿vale? También es una etapa de experimentación y búsqueda de sensaciones. ¿Qué queremos decir con ello, no? Pues que en estos momentos los adolescentes, ¿no? Es cuando buscan su círculo de amistades, algunas veces lo cambian, ¿no? Vemos cuando empiezan en el instituto y, a partir de aquí, pueden buscar ciertas sensaciones como el tema de consumo de tóxicos, ¿no? Y es una etapa especialmente importante donde este tema lo tenemos que explorar. Entonces, aquí os he querido poner un estudio, ¿no? Donde reporta unos datos, es relativamente reciente, es de 2017, donde dice que entre un 13 y un 45% de adolescentes se ha autolesionado alguna vez. ¿Y cuáles son los estresores? Pues cuando tienen menos de 20 años, el bullying, ¿vale? ¿El bullying qué quiere decir, no? Pues que ellos no se sienten aceptados por su grupo de clases, sea de la escuela o sea del instituto. Y entonces, ¿no? Pues buscan estos mecanismos para poder afrontar sus problemas. También es muy común el duelo por la muerte de alguien cercano. Fijaros que es hasta un 26%. Como factores de riesgo, tal y como os comentaba, ¿no? Los jóvenes, el abuso de sustancias puede ser un factor de riesgo importante. Y también el mal rendimiento académico. Es decir, que aquel adolescente, ¿no? Aquel niño que realmente tenga estas ideas o realice tentativas, ¿no? Sea un niño que no funcione a nivel escolar, saque malas notas, no sea aceptado por sus compañeros, pues esto también se ha visto que es un factor de riesgo. ¿Vale? Se ha visto también con 40% tiene un contacto reciente con los servicios de atención sanitaria. Y de ellos, con 26% reciben atención por la salud mental, que es un tanto por ciento también importante. Después también entraré un poquito en el tema del uso del Internet, ¿no? Porque yo creo que esto también nos tiene que hacer reflexionar en el momento actual donde nos hemos encontrado, ¿no? Donde nuestros adolescentes han estado confinados en casa. Y uno de los métodos, ¿no? Que han utilizado para distraerse y para relacionarse con los iguales ha sido el uso, ¿no? De las redes sociales y del Internet. Entonces, sabemos que los adolescentes, ¿no? También pueden presentar autolesiones no suicidas. ¿Y cuál es su repercusión con los medios de comunicación? Pues vemos, fijaros, una cifra muy importante de 42 millones de búsquedas al año en Google relacionados cómo autolesionarse, ¿no? ¿Qué métodos utilizar? ¿De acuerdo? Uno de cada tres jóvenes ha buscado información en Internet. Es decir, cuando tú esperas un joven y le preguntas cómo han venido todas estas ideas, ellos te dicen que han buscado en Internet, han buscado en foros, ¿no? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál tiene más letalidad? ¿Experiencias previas? ¿En qué momento lo han realizado y por qué? Y creo que es una información también muy importante poder tener en cuenta. ¿Vale? Un 91,5% de las webs habla de la autolesión no suicida como un mecanismo de afrontamiento hacia los problemas. Y un 23,9% de las webs refieren que no siempre es doloroso. Un 87,2% de las webs aportan que es adictivo y es difícil de parar. Creo que estas cifras son cifras muy importantes de un estudio realizado hace dos años y que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, con los jóvenes y el uso de Internet. Bueno, yo también os quería hablar de esta serie que supongo que algunos de vosotros habéis visto porque es una serie bastante famosa que es la de 13 razones. Es una serie que está en Netflix y que muchos de nuestros adolescentes cuando vienen en consulta pues nos explican que han visto algunos supervisados por sus padres y otros no, ¿no? Bueno, entre compañeros de CESMIC hablábamos, ¿no?, de la necesidad o no de ver esta serie y cuál era el contenido de esta serie, ¿no? Y la verdad es que algunos de nosotros la vimos. Es una serie que da mensajes como muy positivos, ¿no?, de cómo un adolescente se enfrenta a los problemas, de ser rechazada por el grupo de iguales, ¿no? Incluso habla, ¿no?, de... Bueno, ¿no?, pues lo ponen como muy al día de los adolescentes, ¿no?, de los problemas con las relaciones sentimentales, ¿no?, con el tema de los chicos, cómo ellas se frustran, ¿no? Pero incluso hay un momento de la serie, ¿no?, que en contexto de una fiesta y de tóxicos sale un abuso sexual por parte de la protagonista, ¿no? Esta protagonista se acaba suicidando, ¿no? Y esto se ve en la serie, los detalles que ponen en la serie, ¿no?, a mí me parecieron de alto impacto, ¿no?, aunque sean unos detalles reales. Y, claro, pues fijaros, ¿no?, en cuanto salió esta serie, que salió en Netflix, hubo un incremento en el número de buscas sobre temas relacionados con suicidio durante 19 días posteriores de la emisión de la serie, ¿no?, porque muchos de los jóvenes se identificaban con los problemas de la protagonista, ¿no?, problemas de bullying, problemas de aceptación, problemas de relación de pareja, ¿no?, y creo que es un dato a poder tener en cuenta. Bueno, aquí brevemente os quería hablar del programa de alta especificidad que tenemos en CESMIC. Judith ya ha introducido, ¿no?, lo del CRS o el código riesgo suicida, ¿no? Bueno, nosotros hemos quedado esta unidad, ¿no?, que se trata de unidad CRS-TLP, de trastorno límite de la personalidad, porque sí que vemos que muchos adolescentes, ¿no?, que presentan tentativas autolíticas tienen rasgos de la personalidad límite, ¿no?, son niñas, ¿no?, con inestabilidad emocional, impulsividad, consumo de tóxicos, ¿no?, entonces, bueno, vimos que muchas de las que realizaban tentativas autolíticas estaban relacionadas con estos rasgos, ¿no?, y entonces hemos creado esta unidad que ahora, en el siguiente día, pues explicaré brevemente, ¿no?, en qué consiste. ¿Cuáles fueron nuestros datos del 2019? Un poco, Cecilia, a lo que nos apuntabas tú. Estamos hablando de la región sanitaria de Lleida. La unidad de CRS-CSMIC atendió a 46 pacientes en 2019. Estamos hablando de pacientes que realizaron algún tipo de tentativa autolítica en la cual se activó el CRS, ¿vale? La mayoría eran de sexo femenino, fijaros, 85 chicas y 11 chicos. ¿Y las derivaciones de dónde procedían? Mayormente, pues de urgencias de psiquiatría del Hospital Santa María, porque las urgencias de psiquiatría no están ubicadas en el Hospital San Joan de Deus, sino que están en un hospital adjunto, o de la unidad de hospitalización del mismo hospital, del servicio de interconsultas del Hospital Arnau de Villanova, que es el Hospital General de Lleida, o de los médicos de atención o pediatras que trabajan en las áreas básicas de salud. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado con el tema del COVID? No os presento datos del 2020 porque todavía los estamos reclutando, pero sé que os puedo explicar un poquito la experiencia, ¿no? Y cómo se ha vivido en el CSMIC todo el tema del confinamiento, ¿no? Y cómo ha afectado esto a nuestros adolescentes y a las tentativas autolíticas. Bueno, la verdad es que cuando se inició la pandemia, ¿no? Pues bueno, fue una cosa que todo el mundo nos pilló como muy de sorpresa. Nadie nos había preparado, nadie nos había enseñado, ¿no? Y rápidamente, a través de los protocolos, ¿no? De las reuniones de los comités de crisis del hospital, ¿no? Pues, bueno, diseñamos un plan, ¿no? Concretamente, trabajan la psiquiatra y la psicóloga que trabajan en este programa, bueno, tienen como muchísima coordinación y fueron ellas mismas las que nos propusieron un plan, ¿no? Aparte de las visitas que ellas tenían por agenda, ellas se propusieron llamar una vez por semana a este perfil de pacientes adolescentes, ¿no? Con alto riesgo de presentar ideas suicidas o tentativas autolíticas. La verdad es que la atención aumentó muchísimo y esto se vio reflejado en las consultas de urgencias, ¿no? Que nos quedamos sorprendidos que durante dos meses no tuvimos visitas a urgencias de estas adolescentes con las cuales se hacía una alta contención desde el FESMI y que teníamos un contacto constante con ellas. Sí que vimos, hablando con estas referentes, que a partir de mayo-junio, cuando ya se levantó este confinamiento, los adolescentes empezaban a empeorar, empezaron a aumentar las urgencias y han empezado a aumentar los ingresos hospitalarios. En Lidia tenemos una unidad de hospitalización que se llama URPI, que es hospitalización total, que tiene doce plazas. Durante la época de confinamiento solo teníamos tres pacientes ingresados, que esto nos sorprendía muchísimo, como los adolescentes podían sostener tanto y sus familias, y se lo reforzamos. Y ahora estamos a nueve, diez ingresos de doce plazas que tenemos en total, ¿no? Después del confinamiento han aumentado las tentativas autolíticas, han aumentado las sobreingestas y han aumentado incluso algún intento de precipitación, que por suerte no ha sido un suicidio consumado. Pero bueno, estamos en este momento, ¿no? Y estos datos sí que los quería presentar. No os lo he presentado en número de pacientes, porque todavía estamos reclutando, pero sí que creo que es importante, ¿no?, poder transmitir, ¿no?, un poquito la intervención que hacemos. Y bueno, esta última diapositiva simplemente es como un resumen, ¿no?, que tal y como comentaba Judith, ¿no?, un paciente que se activa el CRS es de atención preferente en CSMIC. Es decir, nosotros antes de 48 horas damos la visita. Es importantísimo que el equipo que trabaja con estos adolescentes tenga una alta coordinación, ¿no?, y que diseñen los planes terapéuticos muy individualizados a este perfil, porque cada niño y cada adolescente es diferente y tiene unas necesidades diferentes. También debe haber una derivación preferente en los recursos de hospitalización y ante cualquier riesgo, ¿no?, pues valorar si requiere un ingreso en URPI o en hospital de día. Y sobre todo, ¿no?, cuando yo les preguntaba a estas referentes que es lo que había funcionado en el confinamiento, ¿no?, pues es esta alta intensidad en el soporte del tratamiento de los pacientes y de sus familias, que también es muy importante qué hacer, cómo hacer, ¿no?, ante esto. Y bueno, sobre todo, pues esta doble vía de registro, ¿no?, la plataforma del CRS y también esta comunicación continua con los profesionales vía mail cuando se activa un CRS, ¿no?, sobre todo para que los pacientes puedan estar bien atendidos. Y bueno, quería finalizar con dos diapositivas. Una, la importancia del tiempo, ¿no?, es decir, detectar e intervenir a tiempo es un éxito, ¿no?, y sobre todo en salud mental, infanto, juvenil. El suicidio es una solución eterna por el que a menudo no es más que un problema temporal, ¿no? Yo ayer mismo hablaba con un adolescente, ¿no?, que me manifestaba ideas de muerte en la consulta ante ideas de estrés, de ansiedad, ¿no?, de no sentirse aceptado por la familia, pero él reconocía, ¿no?, yo esto lo pienso cuando me estreso, ¿no?, yo realmente no lo quiero hacer, ¿no?, pero este adolescente, pues, me manifestaba su preocupación, ¿no?, por pensar, por precipitarse, ¿no?, me decían, no lo haría, ¿no?, pero tengo estas ideas, ayúdame, ¿no?, bueno, simplemente era una reflexión que quería dejar. Y, bueno, finalmente, esta foto me gusta muchísimo. Esta foto es un trabajo que hicieron los adolescentes de Hospital de Día en el Día de la Salud Mental del año pasado y me gusta mucho sobre todo el mensaje, ¿no?, somos igual de diferentes, ¿no?, y ellos piensan así. Y, bueno, simplemente os quería ilustrar con esta imagen, una imagen vale más que mil palabras, muchísimas veces. Y, bueno, pues, muchas gracias por la oportunidad y, bueno, esperando el debate que seguro que va a ser muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por esta, vamos, por estas aportaciones. Muy interesante el haber abordado y muy necesario contemplar los adolescentes, nuestros jóvenes, porque esto es, obviamente, estamos hablando de una población vulnerable en unas circunstancias vitales en las que se encuentran ya de por sí y que, además, ha sacado el tema que, evidentemente, estará para el debate, que es el tema de lo que ha supuesto el confinamiento, toda una desestructuración de unos hábitos cotidianos y cómo esto, pues, repercute a personas que ya están en una situación de cierta vulnerabilidad. Sobre todo, también me gustaría remarcar una cosa muy importante que has dicho, los estresores. Los estresores son muy importantes, pero a veces nos cuesta diferenciar los estresores de los adultos a los jóvenes. Hemos de saberlos reconocer y ahí es tan necesario la especialidad, que sepamos conocer el mundo del adolescente, porque, probablemente, para un adulto aquello no puede ser importante, pero para un adolescente, para aquello, es la vida, ¿no? Y es muy importante que los estresores, de hecho, los factores ambientales influyen mucho en la toma de decisiones y está muy bien que lo hayas contemplado. Muchas gracias por la exposición que nos ha ayudado para adentrar en este tema que nos hace. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sencilia. Y bien, voy a dar paso a Cristian, a nuestro ponente de esta tarde. Cristian iba a un día, bueno, a un hecho, a una celebración, un día normal, y se encontró con algo que le supuso un cambio en su vida. Tanto que le llevó a hacer un cambio y un trabajo de investigación y de querer saber sobre aquello que había vivido tan directamente, qué era lo que suponía ese fenómeno y el porqué le llevó, ¿no? No voy a hablar más, sé que estoy hablando un poco encriptadamente, pero creo que es mucho más interesante que lo explique el propio Cristian. en relación a su libro La sombra del ombú, que es donde relata su experiencia. Una experiencia donde, como Julián apuntaba, hay mucho tabú. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Como comentaba Cecilia, yo voy a explicaros lo que aprendí entre 2012 y 2015 investigando una serie de casos vinculados al suicidio, uno sobre todo. más evidentemente que la muerte de una persona, lo que me llamó la atención, lo que me indujo a escribir este trabajo, fue la reacción social, sin querer ser, sin querer juzgar a nadie. Porque la moraleja, mi lección principal de todo aquello fue que no estamos preparados, porque no tenemos información, por el tabú, por muchas razones no sabemos reaccionar ni comportarnos ante una persona que se ha quitado la vida y, sobre todo, cómo evitar que esto suceda. Resumo rápidamente lo que lo que sucedió, lo que comentaba Cecilia. En 2012, yo tenía que asistir a la graduación escolar de mi hermana, de una de mis hermanas, y que me encontré que mi hermana me había mandado unos mensajes, muy nerviosa, dice que se ha suicidado un chico en el patio y me encontré que en el patio de acceso al colegio había un chico colgado de un árbol. Se había suicidado. Estaba cubierto por una mampara que había colocado a la policía, pero seguía allí el cuerpo. Y el colegio suspendió durante dos horas la graduación, pero todo el mundo estaba allí, se oían cosas... Yo estaba nervioso, observaba evidentemente a la gente y me parecía todo muy fuera de lugar. Y me decidí a escribir el libro cuando oía una madre que a su hija, a su hija pequeña, ya debía tener ocho o diez años, la niña le dijo... Me acuerdo perfectamente. Le preguntó a su madre, mamá, ¿por qué este señor ha hecho esto? Y la madre respondió, porque las personas malas quieren que sepamos que son malas. Yo esto... este momento cambió muchas cosas en mí. Porque yo además, a nivel personal, lo he explicado más de una ocasión, he tenido... Soy una persona que toma antidepresivos, que he pasado por momentos muy complicados en mi vida. Y eso cambió mi forma de entender muchas cosas y, sobre todo, me dio energía para, durante más de tres años, investigar la vida, los motivos de este chico que se había suicidado, que era Manuel, que no era alumno de la escuela. El libro tiene puntos muy detectivescos. Y también enfrentarme a otros casos cercanos a mí y conocidos. Para darle enjundia, sobre todo, a un libro que intentaba responder al porqué de la reacción social, sobre todo velada, con miedo, a estos casos. Y el resumen de mi aprendizaje fue dolor. Mucho dolor y, sobre todo, mucho dolor entre los supervivientes. Por eso, yo siempre intento elogiar el trabajo que ha hecho Cecilia y que hace. Porque creo que es fundamental poder hablar de todo esto para normalizar en la medida de lo posible. Porque no se puede normalizar el dolor que estas personas que se quedan aquí, los supervivientes, sufren durante muchos años. Y este dolor se basa en algo que a mí también me obsesionó sin haber formado parte de la vida de Manuel, que eran las señales, las pistas, los indicios que obsesivamente vuelves a ellos a posteriori. Yo hubo momentos que tuve que parar en muchos casos para respetar la intimidad y el dolor de estas personas. Yo creo que una de otras, otra de las conclusiones a las que llegué realizando esta investigación y este libro, es que el mito del suicidio, y lo digo yo sobre todo como periodista, el mito sobre todo en personajes famosos, es una lacra, es un desastre. El romanticismo, el suicidio, existe en la condición humana desde siempre, pero yo creo que nuestro imaginario colectivo todavía pesa mucho el romanticismo, como fenómeno cultural, y ha hecho mucho daño porque no tiene nada de... No hay ningún tipo de halo de bello ni de ser admirado en una persona que decide quitarse la vida. Yo creo que la literatura dista mucho de lo que es la realidad. La realidad es muy oscura. No hablo solo de ficción, hablo de no ficción. Precisamente quería comentaros un libro que salió este, creo que el año pasado, publicado. Es un muy buen libro, es en catalán, Seis Noches de Agosto, se titula Seis Noches de Agosto. Explica el suicidio de José María Xirinax, que era un activista político, de derechos humanos, cultural, y que para mucha gente era un rebelde loco, que parecía inevitable que decidiera quitarse la vida en la montaña tal como lo hizo. El libro analiza de forma fría muy bien el mito, lo hace muy bien, pero te quedas con el poso de decir no es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo recuerdo haciendo este libro, y yo no soy un experto, a diferencia de los que estáis hoy en el webinar aquí trabajando, pero yo recuerdo, el libro ya hace cinco años que lo escribí o más, recupere muchos datos en los que varias organizaciones como de prevención del suicidio, no solo en España, sobre todo en, por ejemplo, recuerdo en Japón, en Estados Unidos, o gente con la que hablaba en otros rincones de Europa. Si uno evitaba una tentativa de suicidio, esa persona que era salvada, en su grandísima mayoría, agradecían haber sido salvados, se arrepentían. En catalán tenemos esta expresión de tu capeus a terra, volvían a su cordura, porque es un momento en muchos casos de, yo no sé si es la expresión correcta, de enajenación temporal, en la que pierdes un poco el sentido de estar tocando a la vida. Yo, otras cosas que quería comentar, vinculadas a que hay investigación que hice para la sombra del ombú, es que es clave normalizar poder hablar de enfermedades mentales. Hablar de ellas, en Cataluña hay una organización que se llama Obertament, esto es el primer paso. Yo recuerdo, para ejemplificar lo importante que es esto, el año pasado estábamos en otra charla con Cecilia, no recuerdo, no sé si era en Viladecans o en un centro de salud en el Llobregat. En Castillefels. Fue muy interesante. Participó en el turno de preguntas una señora que yo respeto mucho, que vino a decir que no las tenía todas consigo el hecho de poder recomendar a un familiar ir a un psiquiatra si tenía problemas mentales, porque los medicamentos pueden incluso alterar más la estabilidad de esta persona. Yo, ante estas situaciones, me genera un profundo malestar, incluso puedo ser desagradable, porque a mí personalmente la psiquiatría y la psicoterapia que he hecho durante muchos años, ahora ya no, me han salvado, me han dado una estabilidad. Puede ser que un psiquiatra no te dé buenas sensaciones, cambia. Es necesario poder hablar, y no sólo hablar con amistades, tal como habéis dicho aquí, o tomarse en serio a esa persona que está enferma, sino también convencerla de que la medicina es el camino. Y a partir de allí, yo me lo encontré trabajando en este libro. Mucha todavía desconfianza a admitir que debes ir al psiquiatra o que debes ir a un psicólogo. Me lo encontré. Y esto es un desastre, porque es el primer paso para poder afrontar con normalidad una enfermedad mental que también puede desembocar en un suicidio, como fue en el caso de Manuel, el chico que era protagonista de La Sombra del Omón. Yo voy a acabar con dos cosas más. Ya lo habéis comentado, la cuestión de los adolescentes. Entrevisté a muchos adolescentes para el libro y me sorprendió mucho que existe efectivamente el efecto imitación. Son personas con una todavía personalidad para desarrollarse, muy influenciables, y si además viven en un ambiente cerrado en el que por alguna razón viven apartados o rechazan la figura paterna o materna y no tienen referentes, son un campo de riesgo elevadísimo. Esa edad que decíamos de 19-25 años, yo creo que 25 años hoy en día todavía, es que yo creo que la edad de adolescencia va aumentando, no sé por qué, pero yo creo que en el libro queda muy claro, y yo con horror descubrí el riesgo que existe entre los adolescentes. Hay un libro, y con esto quiero acabar porque también es un trabajo maravilloso periodístico, Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, que sucede en Argentina, en un pueblo de Argentina donde se da una ola incomprensible de jóvenes que se quitan la vida y tienen mucho que ver con este ambiente cerrado y sin capacidad de hablar de muchos problemas vinculados a la salud mental. Yo, para acabar, quería dar mi punto de vista, que siempre me piden en muchas de estas jornadas, que es como periodistas y los medios de comunicación tratan bien la cuestión del suicidio. Yo creo que no hago defensa de mi sector, yo creo que por norma general sí, porque es una cuestión muy delicada, los medios no pueden convertir el suicidio en noticia. Hay situaciones en las que es inevitable porque forma parte de una noticia. Si la persona que muere es alguien conocido, procesado por la justicia, o que ha sufrido maltratos, o está perseguida, forma parte del hecho noticiable. Pero, por ejemplo, otro asunto que trataba en el libro yo, que es cómo se prepara el servicio de transporte público del metro, donde muchas veces las interrupciones de circulación de convoyes están, por desgracia, causadas por gente que se tira las vías. Esto no puede ser, no puede ser noticia. Un medio de comunicación no puede decir, hoy la línea 4 del metro Barcelona está interrumpido cuatro horas porque se ha quitado la vida. Esto no puede ser, no solo creo, desde mi punto de vista, porque puede dar a un efecto llamada, sino también porque la causa de la muerte no es noticia en este asunto. Lo que tienen que hacer los medios es trabajar con mucho más ahínco y con más profundidad en normalizar el diálogo y la discusión sobre las enfermedades mentales y sobre el suicidio. No solo en días como este, como el día de la prevención del suicidio, sino también, ¿por qué no?, a raíz de la muerte de una persona que puede ser mundialmente conocida, y en vez de caer en el morbo y en la sordidez de explicar si se quitó la vida así o así a tal persona, que a veces es inevitable según el nivel de celebridad mundial que puede tener esa persona, entrar a analizar a fondo y abrir otros campos para que muchas personas, no solo los supervivientes, sino también padres de personas con una situación delicada en salud mental, puedan presentar, por ejemplo, aquel artículo, aquel programa de televisión, para abrir y abrirse de una forma que se trate mejor este asunto. Yo con esto quería acabar. La sombra de Lombú tenía mucho que ver con todo esto. Han pasado los años. He seguido vinculado a este asunto porque me lo han pedido. Se lo comenté a Cecilia más de una ocasión. He dado charlas en prisiones. He visto cosas y he escuchado cosas terribles que no tienen nada que ver con el mito que muchas veces la literatura, yo como escritor o los medios, hemos creado en torno a una cosa que solo aporta dolor al entorno de la persona que fallece. Cristian, muchísimas gracias por esta expéndida reflexión sobre tu experiencia. Yo creo que las personas que lean tu libro entenderán y acabarán de comprender, bueno, no se tiene que comprender nada porque ha quedado suficientemente claro. Me quedo con lo que has dicho que la reacción social que coincidía con el doctor Pérez de que no estamos preparados, no estamos preparados todavía para afrontar este fenómeno y es urgente de que cambiemos el paradigma, nuestra forma de pensar sobre el fenómeno del suicidio. Estoy de acuerdo contigo de que aún se arrastra este halo de romanticismo, este famoso efecto Werther, que parece como glorificado, un poco, una forma casi, no sé, seductora, pero que no es para nada. Es dolor solamente lo que produce y rompe con la lógica de la vida y nos rompe con la vida completamente. Y sobre todo es clave, fundamental lo que has dicho. Hemos de hablar sin estigma, con total normalidad y en un espacio de confianza de hablar de las enfermedades mentales de la misma manera que estuviésemos hablando de cualquier enfermedad. Hemos de tener, porque pongamos la palabra mental al lado, no significa nada diferente es que necesitamos estar diagnosticados, necesitamos un tratamiento y necesitamos un diagnóstico de un seguimiento. Por lo tanto, necesitamos curarnos porque muchas enfermedades mentales pueden ser crónicas, pero pueden estar muy bien controladas de la misma manera que hay otras enfermedades que también lo son, a nivel físico, neurológico, etc. Hemos de normalizar este tema para poder hablar con total normalidad y poder ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias, Cristian. Bien, vamos a extendernos. Nos han dado permiso dado que la conversación y las ponentes lo que han expuesto son asuntos muy interesantes. Yo voy a lanzar una cuestión que se debe de lanzar y que lo apuntaba Julián en su vídeo. Y es porque Cristian se ha referido a la población adolescente, Vanessa también, y tenemos un problema porque esta es la segunda causa de mortalidad en nuestros jóvenes. Y sobre todo, si los cogemos en tentativas sean adolescentes que habrán hecho tentativas en su juventud, que crecerán como adultos que tendrán ya en su historia vital esa tentativa, que puede estar ahí como un factor de riesgo como apuntaba el doctor Pérez. Os hago una pregunta a todos vosotros. Y que decía Julián en su vídeo, ¿se debe de hablar en las escuelas? Porque nosotros como entidad a veces nos hemos encontrado con problemas. O nos han pedido hablar y después han tirado hacia atrás. Cuesta entrar un poco en este ámbito más escolar. Si hablamos de las escuelas es hablar sobre cómo hacemos este abordaje. Vamos a hacerlo muy general para no. de prevención de suicidio en esta población tan vulnerable que es donde pasan más horas, donde hay ciertamente estresores como pueden ser el bullying, donde puede ser rendimiento escolar, etc. Vosotros, no sé. Vanessa, por ejemplo. Bueno, Cecilia, muy interesante lo que has comentado. Bueno, yo comentar varios aspectos. Yo creo que cada vez estamos pudiendo trabajar más con las escuelas a través de Salud y Escola, que son unas enfermeras que atienden a la población adolescente en los institutos. Ellas muchas veces nos explican que es la primera puerta de entrada, porque muchas veces los adolescentes tienen problemas de consumo, tienen problemas de trastorno de conducta alimentaria, no se atreven a pedir ayuda a los papás para que vayan a un médico de cabecera, a un pediatra para que los deriven. Y es como una primera puerta de entrada. Yo creo que hacen muy buen trabajo, ¿no? Y con ellas hacemos muchísima coordinación desde CESMIC. Yo creo que es una vía de entrada muy importante, ¿no? También con el EAP establecemos que es el equipo de asesoramiento psicopedagógico, que es el puente entre CESMIC, ¿no? Salud mental, infanto, juvenil y las escuelas y los institutos, ¿no? Que son los psicólogos y psicopedagogos, ¿no? Que están en contacto con los tutores. Los tutores muchas veces detectan cosas, porque ellos están muchísimas horas, ¿no? Con los adolescentes, con los niños, los conocen muy bien y saben, ¿no? El día que no rinden, que quizás ese niño ha tenido un problema en casa, ¿no? O quizás tiene estas ideas o lo ven triste, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que trabajar muchísimo con ellos. Pienso que se tiene que trabajar en la escuela. El año pasado me invitaron a una ponencia que me gustó muchísimo, que era cómo representar el suicidio, ¿vale? A través de una obra teatral que estaba hecha a través de testimonios reales. Me gustó muchísimo, ¿no? Porque, bueno, pienso que es una manera de llegar muy buena, ¿no? A través de... con los niños y los adolescentes. Y pienso que lo tendríamos que poner más en práctica esto, ¿no? Y hay que hablar de este tema. Da miedo hablar de este tema, ¿no? Es lo que hablaba el doctor Pérez, ¿no? Que decía, sacamos el tema, ¿cómo lo sacamos? Hay que informar a los padres, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? Los adolescentes te explican cosas en la consulta y su miedo es que pase la familia y luego se lo expliques, ¿no? Tienes que hacer entender que si ese adolescente está en riesgo, ¿no? Hay que saber pedir ayuda, hay que saber valorarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que hablar de suicidio en las escuelas. Tienen que hablar, yo creo, también los profesionales que trabajamos en salud mental, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, enfermeros, ¿no? Educadores, trabajadores sociales. Es decir, pienso que no cualquiera puede hablar de este tema porque hay muchos mitos en relación con este tema y más con adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que hablarlo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque creo que es la primera puerta de entrada y donde nosotros podemos hacer prevención. Muchas gracias. Yo creo que tenemos un largo camino que hacer todavía en todo esto porque es un tema que cuesta muchísimo hablarlo. ¿Da miedo? Que cuesta. En general. Cuesta, cuesta. Cuesta muchísimo. En ese tema lo que parece que está claro es que hay que formar muy bien a los docentes para que detecten señales de alarma y hay datos muy contundentes de que hacer algún tipo de taller de manejo emocional, de reconocimiento de patología, de detección del bullying a los propios alumnos es tremendamente útil. Llama mucho la atención, es otra asignatura pendiente, cómo hacemos horas y horas de latín o de física o de matemáticas y nadie nos enseña el manejo de las emociones, ¿no? Que es una cosa tan tremendamente importante en el adolescente. Hay ensayos clínicos con intervenciones específicas, grupales, en adolescentes que han demostrado prevenir el suicidio. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Pérez. Yo añadiría que, como dice el doctor Pérez, el equipo docente como gatekeepers, ¿no? Estos agentes comunitarios que están allí y pueden detectar estas situaciones de riesgo. Y con respecto a la sensibilización, lo que decía la doctora Pérez de la obra de teatro, creo que te referías a No Mubli de Umay, que es una obra genial para tratarlo con adolescentes porque es una obra verbatín que está basada en propios testimonios y abordan distintas situaciones respecto al suicidio juvenil. Y lo plantean de poderlo hacer en población, en actividad de los institutos, pero con un debate posterior para poder resolver dudas y tal. Y es súper interesante para hacerlo de una manera diferente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque yo creo, Judy, que tiene que llegar a los adolescentes. Es decir, a los adolescentes no les llega que tú vayas con un PowerPoint o no les pongas datos, ¿no? Es decir, según qué formatos a los adolescentes no hubo datos de estudios, ¿no? Sino que yo creo que hay que llegar con ellos de todas maneras. A mí la verdad es que esta obra de teatro me encantó, ¿no? Pude participar también como ponente en la discusión y, bueno, me llegó muchísimo, ¿eh? Me llegó a emocionar en ciertos momentos, ¿no? Porque veía representada muchas situaciones en las cuales, ¿no? Nosotros tratamos en la consulta con adolescentes y con familias, ¿no? Pero allí pude ver el otro lado, ¿no? Cómo se siente el adolescente cuando lo explica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me gustó muchísimo. Muy bien. Pues, sacaría más temas, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, como he comentado antes, nos quedan los diez últimos minutos de conexión y voy a lanzar las preguntas que nos han hecho a través del canal del chat, ¿vale? Algunas interesantes. Yo las lanzo y cualquiera de vosotros tenéis la libertad para responder, ¿de acuerdo? Nos preguntan si sospechamos que una persona se quiere suicidar, ¿cómo actuamos? ¿A quién pedimos ayuda? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Y lo peor? Yo creo que un poquito se ha hablado, pero yo creo que no estaría de más, siendo la semana que es, volverlo a repetir. Yo creo que no estaría de más volver a repetir esas consignas. Víctor. Sí. Bueno, ya lo hemos dicho previamente. Lo importante es preguntar, preguntar, preguntar. Y cuando alguien manifiesta una ideación de muerte o de suicidio o querer desaparecer, hay que acompañarlo, hay que conseguir que estas personas consigan ayuda a través del médico de cabecera. Si el riesgo es importante, los servicios de urgente están abiertos 24 horas al día. Siempre hay un psiquiatra allí que tiene como principal función el tratar este tipo de ideas. Es muy importante también el no dejarlos ahí y abandonarlos. Es muy importante, como haríamos con cualquier enfermo o cualquier persona que se rompe una pierna, aparte de llevarlo a servicio de urgencias, al cabo de unos días le preguntas cómo estás y vas a dar un paseo con él de vez en cuando, ¿no? Es muy importante esa continuación porque estos enfermos o estas personas que tienen ideas de suicidio es muy fluctuante y lo que predomina en estas personas es la ambivalencia. Cuando se salvan y se arrepientes de lo que han hecho, lo que te cuentan es que tenían unas ganas de vivir y unas ganas increíbles de morir y que esa alternancia variaba en minutos. Y, lógicamente, cuando tenía esas ganas de morir, que habitualmente es para dejar de sufrir, el riesgo en muchos de estos casos es muy importante. Hay que estar ahí, acompañarlos y asegurar de que están a salvo. Muchas gracias. Una pregunta que yo la tenía preparada, pero prefiero que sea leída a través del chat para la participación de todos. Inevitable. Es el impacto que hemos vivido todos de la situación de la epidemia de la COVID. ¿Qué impacto podemos esperar en este futuro? Si podemos, muy rápidamente, ¿cómo lo valoráis? ¿Podemos prever un riesgo más alto de suicidio? Y, en todo caso, ¿qué mensaje hemos de lanzar para que podamos prevenir? Porque hay una cosa muy clara. Si a mí me dicen que yo soy hipertensa, el médico me va a decir, usted ha de dejar de beber alcohol, no puede tomar sal, no puede hacer, tiene que hacer más... Entonces, probablemente nos hemos de cambiar un poco el paradigma e ir a fijarnos más en los factores protectores, más que en los negativos. Es el momento de... Pues sabemos, no sabemos los factores negativos, ¿no? Los factores de riesgo, más negativos no, los de riesgo. Pero, quizás, sería importante ahora apuntar, ¿no? Algunos factores protectores, ¿qué os parece? Yo pienso, de entrada, es importantísimo no caer en el derrotismo. El impacto de la COVID nos va a traer, inevitablemente, a un aumento de suicidios. También es importante no dejar de tenerlo en cuenta. Lo digo también porque se relacionó mucho la crisis económica con un aumento de suicidios. Y la evidencia no lo damos. En otros casos sí, en otros no. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Sí que es cierto que en conducta suicida se relaciona al sufrimiento. La persona que está con ideas de suicidio, que se lo está planteando, está sufriendo. Sabemos que esta situación de pandemia está generando sufrimiento en algunos sectores. Entonces, sí que pienso que debemos reforzar situaciones de aislamiento, situaciones que podamos detectar de personas que, por esta situación, pueden estar más solas, con menos capacidad de pedir ayuda. Lo que decía el doctor Pérez, de preguntar, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Cuando detectamos cosas, un poco preocuparnos de nuestro vecino, de nuestro compañero, de nuestro familiar. Y detectar y poner en aviso, pienso. ¿Alguien más? Yo pienso como Judith, tú un poco, ¿no? Yo sí que os puedo decir, en población infantil, juvenil, adolescente, sobre todo lo que estamos viendo, el post-COVID, que todavía estamos llamando el post-COVID, pero no es el post-COVID. Sí, porque en Lleida, justamente en junio, caímos con un segundo confinamiento. Estos accidentes lo han llevado muy mal, el confinamiento en verano. Sobre todo estamos viendo un aumento de trastornos depresivos, de los trastornos de ansiedad, ¿no? Con sintomatología obsesiva, niños que no quieren salir de la calle, niños que vuelven al cole y no quieren ir al cole. Y también estábamos comentando, ¿no? Que, bueno, estamos viendo ahora mismo un aumento de los trastornos de conducta alimentaria, de los TCAs. Están aumentando muchísimo, no han salido al inicio del confinamiento, ni durante, están saliendo ahora. Pero sí que coincido con Judith, ¿no? Que sí que es verdad que hemos visto tentativas autolíticas y así os lo he reportado, ¿no? Pero que realmente no hay un incremento muy importante respecto a antes, ¿no? Es decir, estamos viendo un poco en línea general como antes, ¿no? Entonces, bueno, hay que esperar, ¿no? Tampoco nos tenemos que poner, pero sí sobre todo tener el warning, ¿no? Tener las señales de alerta como muy presentes, ¿no? Y sobre todo, como comentaba el doctor, que está muy alerta y explorar y ante cualquier riesgo, ¿no? Pues que se pueda pedir ayuda, ¿no? El circuito de adolescentes es igual que el de adultos, ¿no? Pues pedir ayuda a la familia, médicos de atención primaria, servicios de urgencias, a los profesionales referentes del caso, ¿no? Un poquito lo mismo. Sí, yo solo un comentario porque soy un poquitín más pesimista que mis compañeras. Es verdad que durante el confinamiento la sociedad reaccionó fantásticamente bien. Yo pienso que hemos crecido y hemos dado un ejemplo todos de cómo una sociedad adulta y madura es capaz de aguantar una situación tan aguantable como estábamos. Pero lo que nos viene por delante es una crisis económica y social tremenda. Y sí que es verdad que en España el aumento del paro no ha aumentado la tasa de suicidio, pero en el resto de los países de Europa el aumento del paro se relacionaba directamente con la tasa de suicidio. En España lo que pasa, o pasaba, y de ahí mi pesimismo, es que lo que genera sufrimiento muchas veces son las expectativas. Y en la crisis económica que tuvimos, la verdad es que hay una población muy importante de gente en paro y con unas expectativas muy bajas de encontrar trabajo. Probablemente en los próximos meses nos vamos a encontrar una situación muy diferente. Gente que nunca había pensado en perder el trabajo, que iba a perder el trabajo yo. Ahí de verdad pienso que tenemos que ser cautos, no dramatizar ni asustar a la población, pero estar muy pendientes de lo que va a pasar en los próximos meses. Ojalá me equivoque y dentro de un año podamos decir, oye, pues aquí en nuestro país, pase lo que pase, no aumenta el suicidio. Ojalá de verdad. Yo quería decir algo, sin ser, no voy a realizar valoraciones porque soy de todos vosotros el menos experto. A partir de mi trabajo también como periodista y sobre todo los cuatro años que estuve investigando, leí mucho, por ejemplo, a Durkheim. Hay cosas que están superadas, pero era exactamente lo que se acaba de comentar. Las expectativas son uno de los factores de inestabilidad que pueden llevar al suicidio. Y yo lo que quería comentar como periodista, porque estos meses he estado trabajando en el asunto, lo que a mí me da más miedo o más desazón ante un aumento del riesgo, más allá de la crisis económica, es los meses y meses de soledad que ha pasado mucha gente. Y la soledad sí que, por ejemplo, en momentos de celebración de navidades, verano, acostumbra, por favor, si me equivoco que se me corrija, a ver repuntes de suicidios. Claro, estamos hablando de muchos meses de soledad de gente que además no solo vive sola, sino que tiene a nadie que pueda atenderla. A mí es lo que este 2020 es lo que me ha hecho estar más preocupado sobre los resultados que pudieran ofrecer, mostrar estadísticas en el futuro. Muchísimas gracias. La verdad, ha sido una tarde muy enriquecedora. Solamente a modo de conclusión y muy breve, porque se han dicho que es imposible extraer muchas conclusiones, pero la principal es preguntar. No tengamos miedo de preguntar nunca a alguien que podamos sospechar que está pasando por un mal momento. No dejarlo solo. Si alguien se siente que no está triste, que no puede detectar la depresión, que sabemos que es el principal factor de riesgo dentro de la salud mental, importante detectarla a tiempo para poder tratarla y la depresión se puede curar. A nuestros adolescentes, cuando los veamos tristes, sus problemas son grandes problemas, pero para nosotros en una visión de adulto tenemos otra perspectiva. Es muy importante acercarnos a su mundo y si no podemos que sean personas de confianza, hemos de tener en cuenta que ellos tienen sus problemas muy diferentes a los nuestros, pero que vayamos con cuidado porque el uso de internet los hace encerrar en un mundo que después es muy difícil que puedan salir y se nos van a aislar. Y evidentemente hemos de olvidarnos de que la época del romanticismo fue una época pasada. Estamos en una nueva era, en una nueva de comunicación. Estamos haciendo este webinar hablando con personas que nos han aportado muchísimo, muchísima información para hacer prevención del suicidio. El suicidio es, se puede, las conductas suicidas se pueden prevenir, es un suicidio, es evitable. Es importante acudir a un profesional y sobre todo que no dejen el seguimiento porque las personas en el dolor emocional, y eso os lo digo por experiencia, queremos ser acompañadas y escuchadas. Simplemente esto. Muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Y agradezco enormemente y ha sido un honor poder moderar a todas estas personas que nos han aportado tantísimo durante esta tarde en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.